Hola amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, recientemente compañeros del regidor Gregorio Sánchez Martínez rechazaron la propuesta de prohibir la venta de alcohol los domingos en las tiendas de conveniencia. Al considerar que en una ciudad turística como Cancún todos los días son familiares, ¿se prioriza la economía sobre la familia o se fomentaría la venta clandestina? Vamos a ver qué opinan los cancunenses sobre este tema. No, porque estaría perfecto. Pues porque debe de ser un día familiar, ¿verdad? Pues como ahorita no estoy tomando, pues no me preocupa, pero si sí tomaran muy seguido. Es que aún así yo tomo los sábados, entonces no me preocupa que lo quiten los domingos. No hay problema por mi parte. No me parece mal, pero a mucha gente sí lo va a afectar, que son los que consumen, en ese caso los que viven aquí en Cancún. Mucho problema en mucha gente, pues como dice él, los domingos, familiar y compran y todo eso. Como que no, no me late la idea. No, que se quede todos los siete días hasta los domingos porque se levanta uno crudo y si vas a comer un caldito necesitas una corona, una modelito negra para curárnosla. Respecto, imagino que está bien porque muchas personas no están conscientes de los problemas que puede traer este mismo. Y más siendo un día, por ejemplo, el domingo, vaya, todos planean salir los domingos hasta antros, fiestas, a bares y no toman en consideración a las demás personas que son sobrias. Y ocasiona muchos riesgos a todos. Pues se me hace bien, pero también afectaría al turismo, ¿no? Más que nada porque el turismo viene a divertirse, viene a pasar el rato, vamos. Bueno, pues la verdad, pues estaría mejor, ¿no? Así pues te evitas de tantos problemas, esos asaltos que se hacen a causa del alcoholismo que genera, ¿no? Sí, lo siguen, o sea, yo sé que siguen vendiendo, aunque bueno, vivimos en una ciudad de mucho turismo, ¿no? Y al final, pues, es una, siento que es una derrama económica, aunque no es bueno para la salud. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, las opiniones se encuentran divididas, ya que algunos abogan que la venta de alcohol es uno de los principales ingresos económicos, mientras que, por otro lado, disminuirían mucho los problemas asociados con el alcoholismo. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.